en línea telefónica a nuestra alcaldesa de Bogotá, la de Tropicana, ¿No? ¿Usted la llamó? ¿O la llamó Sábila Curisati? No, la llamé yo, Jairo, ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque resulta que pues el día de ayer hubo marchas, hubo manifestaciones, entonces queremos saber cuál es el planteamiento de lo que sucedió, cuál fue el resultado en Bogotá, si hubo traumatismos o no, se lo preguntamos a esta hora a la alcaldesa de Tropicana, la más bacana, bacadísima, alcaldesa, bienvenida a los ciento dos punto nueve. Buenos días. Bueno, alcaldesa. Buenos días. Qué vergüenza, alcaldesa, despertarla a esta hora. Hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser un gran día, mi hermano, ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, alcaldesa. Buenos días, mi muñeca, buenos días. No, yo no soy su muñeca, yo soy Jairo Pulgarín. No, está diciendo a la muñeca. Ah, perdón. A mi muñeca, buenos días. No, pues en efecto, para todos los ciudadanos del distrito, les cuento que tenemos un balance. Balance. En la marcha de eso. Positivo, negativo, ¿Cómo fue la balance? No sé si será positivo o negativo, pero por lo menos les va a dar un balance. Vimos más candidatos que marchantes en la marcha de ayer. Así. Pero qué cantidad de gente pescando en río revuelto, mi hermano. Explíquese, alcaldesa. Lo que pasa es que en las marchas, cuando son marchas orgánicamente organizadas, tú miras que reparten sanduchito, que reparten gaseosita, y que reparten agua. Ayer estaban repartiendo gorras, camisetas, guayos, cascos de moto de candidatos, mis hermanos, respeten. Les pido respeto, por favor. ¿Y eso qué tiene de malo, alcaldesa? No, porque era una marcha de la ciudadanía libre, mi hermano. Están repartiendo esquivolantes y no, y me causó extrañeza, un asunto en general. ¿Qué pasó? Que no vio a Juan Diego Elvira con su tripudito en la mano. Cuando lo vimos. O sea, no vio a Juan Diego Elvira preguntándole a la gente, ¿Usted por qué marcha? ¿No vio? Me causó muchísima curiosidad, además que estuvo una marcha como bastante pausada. Sí, muy lenta esa marcha. O sea, tan lenta. Esta es la fecha que todavía están llegando apenas a la clase de Bolívar. Eso sí, en términos generales, es un balance positivo. Ok. Para los vendedores de Vive 100, que vendieron todo, mi hermano. Todo, absolutamente todo, todo, todo. Sí, y los de Bonaís también vendieron todo. Ok. Alcaldesa. Dígame, mi hermano. No, alcaldesa, es que me preocupó que vi unas imágenes de los aterciopelados como a las siete de la noche, ya solos, cantando solos ahí en esa plaza. ¿Por qué los dejaron solos? Oiga, sí, a los apeloterciados que pecan. Aterciopelados. No, no están cantando solos. ¿No? No, para nada. Lo que pasa es que Andrea Echeverri, pues ya está entrada en años. Sí, señora. Entonces tocó decirle, Andrea, está cantando para detrás de la tarima, dé la vuelta. Ah, era desubicada, sí, la vieja. Me extrañó, fue la no presencia de Adriana Lucía. Ah, oiga, sí, sí, siempre iba a todos los conciertos ahí, el doctor. Nos quedábamos esperando Adriana Lucía. Digo, se quedaron esperando Adriana Lucía. Ajá. Vea usted. Estuvo la agrupación Sistema Solar también, qué bien, por Sistema Solar. Cómo no, Sistema Solar. Dani Marín ofreció sus servicios. Sí, ¿en serio? ¿Y cuánto le pagó? No, 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 el presidente Petro le dijo, no, no, le encargo mejor la platica. Ah, claro. Pero Dani Marín insistía, decía, no, yo quiero regalarle un par de canciones. Con Luisa Fernanda Olegó. Ustedes sí son oídos. Y el presidente le dijo, no, mejor mándeme imprimir unos volantes. Claro, ahí sí la oposición nos acaba. No, y es que de verdad. No, pero afortunadamente fue una muy buena marcha para Bogotá. Sí, no, pacífica, no, no hubo problema, no hubo refriega, no hubo pedrea, no hubo nada. ¿Pedrea? ¿Sabe que sí hubo una pelea? Sí. ¿Y eso de quién? Hubo una pelea, sí que no lo registraron los medios de comunicación, pero sí hubo una pelea. ¿En serio? ¿En nuestra alcaldesa? Una señora que se agarró con otra señora, empezaron a mechonearse. Uy, no. Cerca de la 19 con cuarta. ¿19 con cuarta? ¿Verdad? Yo, yo me bajé la camioneta porque ustedes saben que yo soy una alcaldesa proactiva. No, claro, no, claro. Usted saben que yo soy una alcaldesa. A mí no me gusta esa. Ya, le dio la chiripiorca. A mí no me gusta andar en camioneta blindada y. Sí. No, yo me bajé la camioneta inmediatamente. Ok. Le dije a ese par de señoras, señora, hágame el favor, usted, la canocita y la mechuda, hágame el favor. Sí. Se me separan ya o si no, les meto su comparendo. Bien hecho, doctora, ¿para qué? Sí, hasta que me di cuenta que era Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar. Cuando me di cuenta, me volví a subir a la camioneta porque ese par me mechonean a mí también. Bueno, bueno, bueno. ¿Alcaldesa, le puedo hacer una pregunta? Claro. La base de toda la democracia. Exacto. La base de toda la democracia es escuchar. Es escuchar. Inclusive, como lo dice Deshidrata, al torpe e ignorante. Sí. Escóchelo, escóchelo. Escúcheme, alcaldesa. Escuchar al pueblo. El chancho de Tropicana. Alcaldesa, ¿quiere dar declaraciones acerca de un perro móvil como el de tontos y más tontos del Dumb and Dumber con la calcomanía del Partido Verde y de Gustavo Bolívar ayer? ¿Qué? ¿Qué es eso, señor? ¿Usted se acuerda del perro móvil? Sí, claro. Era un carro vestido de peluche. Exacto, con la calcomanía de Gustavo Bolívar y el Partido Verde, alcaldesa, ¿qué quiere decir? Sí, pero yo, mi hermano, eso es para desprestigiar al Partido Verde. Ay, no digas. Sí, no, no, yo, nada de que perritos vestidos de peluche, no, no, no. No, 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 no. No, mi hermano, para Ideas Boas está el de la máscara, esa rosada. Bueno, 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 bueno. Chau, alcaldesa. Para Ideas Boas está dejarse crecer las cejas y el bigote como Mario. No, 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 no. Para Ideas Boas está Rodrigo Lera con su batimóvil. Ay, no, ya. Para Ideas Boas está Galán que se pone a jugar tejo con vos. ¿Cómo? Hoy es jueves y Tropicana te ayuda con la tanqueada. Tropicana, Tropicana. Para Ideas Boas está Gustavo Bolívar que dice que el que habla inglés no roban. Ay, no, ya, doctora, vaya duero. Jorge Celedón con cuatro rosas, escucha, Tropicana. Para Ideas Boas, Jorge Celedón. Bueno, bueno. No, 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 no. Eso.